Lo he puteado mucho hoy día, ¿qué pasó, weón? El Pepe Video editado, no se enojen, porfa Bueno, esto no es real, quiero limpiar mi nombre Esta wea nunca pasó Había gente que estaba reaccionada así, de más, weón A ver, buenos días, Femes ¿Qué es Femes? Si la única que me...